Mientras en Yamasá el candidato alcalde por el partido revolucionario moderno en esa demarcación Neno Bisonó denunció a través de sus redes sociales que la noche de este viernes junto al candidato a regidor José Enrique Heredia Reyes fue víctima de un atentado en su contra Posteó que el vehículo en el que se trasladaban fue tiroteado por desconocidos resultando herido un sobrino de Heredia Reyes Atribuye el supuesto atentado a seguidores del partido de la liberación dominicana Gracias